Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo bastante cutre, sin editar, ¿vale? Son mis primeras impresiones, mañana la opinión sin y con spoilers o no sé cómo lo haré, ¿vale? Pero es mi opinión, bueno, mi opinión, no es ni siquiera una opinión, son mis primeras impresiones de Avengers Endgame, después de salir del cine, ¿vale? Acabo de salir del cine, he cenado, no, no, ahora no me iba a poner a editar y todo eso y pues quiero hacer mis primeras impresiones y me vais, me vais un poco destrozado, ¿no? Porque es que, gente, esto es totalmente sin spoilers, esta película tiene, yo creo que la mejor escena de batalla de todas las películas de superhéroes, ¿vale? Es brutal, es brutal, en algunos momentos puede llegar a decaer, ¿vale? En algunos momentos del principio antes de toda esta batalla puede llegar a decaer un poquito pero es brutal, gente, es brutal, o sea, esa batalla final, todo lo que pasa en esta batalla, cómo empieza, bueno, el fanservice de toda la película, es maravilloso, es maravilloso, ya digo, no voy a poner nota, si pudiera poner nota ahora mismo, yo estaba pensando en un 10 pero como tiene pues esos bajones, voy a, yo creo que un 9 con 8, después puede que mi opinión de mañana cambie la opinión, ya sabéis, esto es una de primeras impresiones pero es brutal, es brutal, gente, es brutal y estas son mis primeras impresiones, mañana opinión totalmente sin spoilers, después el siguiente vídeo será la opinión con spoilers, así que si acabas de descubrir este canal te recomiendo que te suscribas porque vamos a estar trayendo muchísimo más contenido de Avengers Endgame, Marvel, bueno, del futuro del UCM, vamos a estar en debates, vamos a debatir muchísimas veces sobre Endgame, así que te recomiendo que te suscribas, ¿vale? Es flipante, lo que te vas a encontrar en el cine si todavía no lo has visto es flipante, te recomiendo que si no lo has visto desactives los comentarios, bueno, desactives, no los mires directamente porque habrán spoilers ahí seguro, podéis poner spoilers en los comentarios si queréis, ¿vale? Yo voy a estar respondiendo a todos, pero no miréis los comentarios, ¿vale? Los que no hayáis visto la película. Es flipante, el fanservice brutal, bueno, no me voy a repetir más. Un saludo a todos, espero que os haya encantado este vídeo, mis primeras impresiones, ya sabéis, mañana vídeo, el otro también, el otro también, el otro también, estos días estaba más parado porque no quería comerme ningún spoiler, pero bueno, ahora sí, dicho todo esto, un saludo a todos, espero que os haya encantado la película, este vídeo, decirme lo que os ha parecido la película en los comentarios, y ahora sí, dicho todo esto, un saludo a todos y chao, chao.